Desde la Comisión Asesora Oronaria del Discapacitado, invitaron a todas las personas discapacitadas mayores de 18 años del distrito a inscribirse para la formación de la Bolsa de Trabajo Comercial y Empresarial Punta Altense, será en requisito tener 18 años cumplidos, sin límite de edad, presentar fotocopias de DNI, certificado de discapacidad y título secundario. En caso de no contar con los estudios completos, se deberá acercar una referencia laboral comprobable los interesados de ser parte del requisito y del registro, deberán acercarse solamente los lunes entre las 9 y las 12 en la oficina que posee la comisión en el hall de la terminal de Omnibus Doctor Ayala Torales.